Hoy estamos con un programa muy muy especial porque estamos de bravísimo solidario, hoy es la caminata de la solidaridad, Javisito está con algunas entregas y nosotros no podemos ser ajenos porque el colombiano es generoso, es bondadoso, cada que pueda ayudarlo hace sin pensar cuánto tenga que aportar, puede ser una suma pequeña pero eso puede ayudar muchísimo, de granito en granito se construye el castillo de arena. Bueno pues tenemos una historia para compartir con todos ustedes, para explorar en esos corazones que están ahí pegados en la pantalla, quiero que conozcan en este momento al protagonista de esta historia, vean ustedes. Buenos días, mi nombre es Marlenza Bogal, les presento a la luz de mis ojos, mi nieto Adrián Steven Clavijo, un angelito que nunca pensé que llegara mi hermana. Adrián es un niño con parálisis cerebral espástica, síndrome convulsivo y moto, es muy grande la bendición que recibimos nosotros con él, pero ha sido de muy difícil manejo. El tratamiento que él ha tenido es un tratamiento muy avanzado, no hemos descansado en 13 años ni siquiera en mí, él no se movía, no escuchaba, no veía y ya hemos logrado que está escuchando súper bien, ve, poquito pero ya ve. Mi vida cambió del cielo a la tierra, yo tenía un trabajo estable y cuando dijeron que Adrián se iba para bienestar familiar, yo pedí la custodia de él, eso no quiere decir que mi hija no se haga cargo de él, claro que se hace cargo de él y ayuda. Mi mayor miedo es que Dios me lleve con él y yo estaría solo, solo entre comillas, porque tiene dos hermanos que lo aman mucho, tiene un abuelo que también lo quiere harto. Mi hermano significa la vida que tengo yo, mis fuerzas, que me da ánimos para ir a estudiar, con mi hermanito me gusta jugar, cantarle, ponerle música, hacerle terapias. Cuando se ríe, entiendo que él está feliz, cuando llora está triste, cuando saca la lengua supongo que está alegre. Yo tengo un gran sueño, que tal vez con la ayuda de todos ustedes podríamos lograrlo, es llevar a Adrián a Cuenca, Ecuador a unas terapias neurales, cada una de las terapias vale 3 mil dólares y son 6 en un año, eso me ayudaría para que él pueda comunicarse con las personas. A mi nieto le hace falta también los pañitos o las toallas húmedas, por el régimen contributivo no nos los están entregando, le faltan la crema Marlin, la crema Luriden y las terapias equinas. Yo quiero que Dios toque el corazón de las personas que tengan la condición para que nosotros podamos cumplir este gran sueño y Dios les va a multiplicar en millones todo lo que nos puedan ayudar. Muchas gracias. Bravísima, con el corazón arrugadito. Lo importante es que vamos a encontrar muchas ayudas, yo sé que ustedes están ahí dispuestos a colaborar, a aportar ese granito de arena, a aportar ese dinero, porque es que son 3 mil dólares por cada terapia, hoy por ti, mañana por mí. Marlene, bienvenida, bravísima para ti, te honramos. Gracias, Marlene. Por esa decisión que tomaste en un momento de tu vida y dijiste, sí, yo me voy a hacer cargo, yo quiero la custodia. ¿Qué te impulsó a hacerlo, Marlene? ¿Qué me impulsó a hacerlo? El amor que tengo por mi nieto. Entre más días, más lo amo. Con esto no quiere decir que mi hija no esté pendiente de él. Ella es una mamá muy responsable, pero necesitamos de ayuda y por eso acudo a ustedes, al corazón de las personas de Bravísimo para que nos ayuden. Son 3 mil dólares cada una, más los transportes, más la estadía, más los gastos que tenemos que hacer. Las 3 primeras son cada mes, luego vamos cada 3 meses, otras 3 veces. Para completamos un año y en total son 6 terapias, para que él tenga una mejor calidad de vida. Marlene, ¿y la próxima terapia cuánto es? En realidad nosotros hubiéramos tenido que haber viajado el 8 de agosto, pero nos tocó llamar al doctor Iván y decirle y él nos dio fecha libre. Tan pronto tengamos, siquiera lo de las 4 primeras terapias, podemos viajar para no tener que interrumpir. El objetivo y la meta principal es lograr que Adrián pueda comunicarse de una manera especial también y pueda también expresar sus necesidades, sus sentimientos. Mejorará la calidad de vida no solo de él, sino de las personas que lo rodean, de su hermanita, de su abuela que está acá siempre al servicio de él. Tú lo decías en la nota y es que Dios nos ha dado las posibilidades y las oportunidades a todos de una manera diferente. Las personas que tienen en este momento la capacidad de poder ayudar, queremos ahí tocarles el corazoncito para que nos colaboren y nos ayuden. Tenemos los teléfonos en pantalla para las personas que se quieran comunicar y ayudar. Número de cuenta de ahorros también va a aparecer en este momento en el banner de la pantalla para que ustedes anoten, si conocen a alguien que pronto en este momento tiene corazón de ayuda, es generoso, anótenlo también y le pueden contar de la historia. Yo sé, yo sé que hay muchas personas que están ahí conectadas hoy en el Día de la Solidaridad, más se van a conectar con nosotros. Cualquier ayuda es importante desde mil pesos, porque el volumen es lo que hace la cantidad. Si cada colombiano aporta mil, estamos hablando de 45 mil millones de pesos. Entonces, pensemos un poco en eso, no despreciemos una moneda, 500 pesos, mil pesos, dos mil pesos, porque sumado, 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 va a ser que esa canastica se llene de ese dinero necesario. Además, empresas de avión, empresas de buses, hoteles en cuenca, personas que tengan contactos de intercambio donde ellos de pronto puedan quedarse en estos planes que nos comentaba ayer el experto Juanito Viajero, de que te dan hospedaje. Todo sirve, todo vale y encendemos las alarmas en este momento. Familia, bravísimo, ustedes son solidarios, ustedes nunca nos han hecho quedar mal y hoy es el momento de ayudar a Adrián. Todo cuando se hace desde el amor es valioso, todos podemos aportar mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos, diez mil, si pueden hacerlo más, pues háganlo, porque es que no son terapias que sean económicas realmente, son tres mil dólares cada una, nada más que tiene que transportarse y no hay bolsillo que aguante. ¿Y saben que me sorprende, perdón que yo interrumpa? ¿Cómo el sistema de salud no va a cubrir en un niño como Adrián un pañito húmedo, una cremita? Eso no lo puedo concebir, pero eso también lo necesitamos, Marlene. Sí, necesitamos la crema Marlene, que es la que no le deja que las escaras o que los puntos de presión se vuelvan escaras. Adrián tiene una piel muy sana, pero necesitamos de ese apoyo para que siga con su piel sana. El aceite para hacerle sus masajes y la luridén, que es la que le ayuda a que tenga una buena lubricación. Marlene, ¿cuáles son las expectativas? ¿Por qué son tan importantes esas terapias para Adrián? Adrián, yo le entiendo todo lo que él me quiere expresar, ¿sí? Pero yo no tengo muy buena salud, entonces las personas que están alrededor no le entienden y... ¿Eso te preocupa? Y eso me preocupa que yo me vaya y que no se pueda comunicar con las personas. Entonces, por eso decidí y he visto muchos testimonios del doctor Iván Merchan, Peña Fiel, en Cuenca, Ecuador, que niños han llegado allá con condiciones más críticas que la de Adrián y están caminando, están hablando, están viendo. Entonces, me decidí a hacer esto. Sandrita. Pues bueno, ya saben ustedes, las alarmas se encienden a partir de este momento. Ahí vamos a estar esperando las llamadas, las comunicaciones, lo que nos decía Marcel, lo que nos decía Moni, cualquier ayuda es importante. Las necesidades las recordamos, cremas, pañitos, aerolíneas que tal vez estén ahí, ahí pendientes, dinero, dinero, sí. Los tiquetes, hospedaje, todo es ayuda y todo suma, todo sirve. Todo por Adrián, todo por Adrián. Todo vale la pena para que Marlene cumpla ese sueño de que Adrián pueda comunicarse de manera más fluida, que pueda entender cosas, que pueda, ¿por qué no? El día de mañana caminar, desplazarse por sí mismo, todo es posible, encendemos las alarmas, familia, bravísimo, como dirían en mi barrio. Yo veré. No me dejen morir. Todos hoy estamos unidos por Adrián, no solamente Bogotá, sino desde todas las ciudades de Colombia que nos están viendo, también desde otras partes del mundo, porque nos están viendo a través de YouTube, todos podemos ayudar, porque más adelante podría ser su hijo, su hermanito, su sobrino, su primito, y seguramente va a necesitar ayuda. ¿Algo que agregar, algo que decirle a la familia, bravísimo, o están las cámaras atentas a eso que tienes que decir? Primero, pues, darle las gracias a todas las personas que nos quieren colaborar, darle las gracias a Dios, porque ustedes me recibieron en su casa, y a todos los que nos están ayudando ya sin ninguna condición, a Corpo Alegría, a Alpina, que nos ayudó con algunas anchetas, e hicimos unas rifas, a Alba, que es una de las niñas que nos ayuda mucho con el transporte de Adrián, que los queremos mucho, que son muy importantes en nuestra vida. Fortaleza, fortaleza, ya vas a ver que Dios nos... Fueras importante en la vida, Adrián. Y lo que tú estás haciendo ahorita, no sabes Dios cómo te va a recompensar. Tenemos un regalito para ti, Marlene, los pocillos, las cobijitas también para Adrián. Y nos cuentas. Cuenta con nosotros, vamos a hacerle un seguimiento a este caso, dentro de ocho días vamos a mirar qué pasó, cómo la gente se manifestó, y estamos seguros, segurísimos, de que la familia bravísima se va a poner esa mano en el corazón. Usted que tiene esa agencia de viajes, usted que de pronto tiene esa empresa, que tiene intercambio con hoteles, o que tiene acceso a las farmacias, a las droguerías, que tienen esas cremas, una mano en el corazón y hagamos la vida de Adrián y de Marlene, y de todo ese núcleo familiar, mucho más noble, mucho más fácil. Y si tienen la inquietud, si quieren saber más cómo pueden ayudar en este caso, pues ahí están apareciendo las líneas telefónicas, 310-340-2780 o 311-448-3652. Veamos entonces, ahí la cuenta de ahorros, ahí va a aparecer, ahí está, cuenta de ahorros de Banco Colombia, uy Dios mío. 100-961-316-70, cuenta de ahorros de Banco Colombia. Juventud divino tesoro, usted que puede ver desde acá. Marlene, estamos contigo y te damos esta cabeza gigante, te honramos por esa labor que haces y no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar sola. Muchas gracias.